Lo más grande que hay, ni de sabios ni de viejos, acepto consejos. Bueno, nos vamos directo a nuestro segundo acuerdo. Segundo acuerdo conecta con tus emociones, con gratitud a todo lo que te suceda. Y los cuatro acuerdos ya se encuentran publicados en la página de Contra Terapia y de Blanca Mercado para que los cheques si los quieres anotar. Lo más grande que hay, ni de sabios ni de viejos, acepto consejos. Bueno, estamos de regreso, tercer acuerdo, tercer acuerdo, pon mucha atención. Disfruta de tu propia compañía. Qué reto si te caes gordo, porque contigo vas a estar todo el tiempo de tu vida y algunas veces pensamos que necesitamos a alguien. Bien, pero se nos olvida que el mejor compañero de nuestra vida somos cada uno de nosotros. Te invito a que revises qué está pasando con esa necesidad de compañía tan intensa que no puedes experimentar con alguna razón. Lo más grande que hay, ni de sabios ni de viejos, acepto consejos. Cuarto acuerdo, nunca estamos realmente solos. Vaya cuarto acuerdo, nos dice muchísimo de lo que estamos trabajando. Nos vemos ahí en todos nosotros eh existen eso. Muy bien, muy bien. 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 Y acá.